Flamengo Estela y puerta que navegan por la mar Voces de Jesús se acompañan entre las palmas al sol Voces morenas y negra de canastos y algodón Es la guitarra que suena con su espiritualidad Son los tambores llamando y gritando libertad A platico escucha, ay como canto yo 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 Y el paro que lo quiten sin miramiento, y que se vea aunque se fea la actividad, la actividad ya está en la figura de un nacimiento. Paso doble dedicado a la reforma laboral y lo que... Con la cámara de vídeo se graban bautizos y una comunión, y hasta la noche de boda la verán ahora desde su sillón. Como negocio promete, y se espera mucho más, dice la distribuidora que verán más frente que en un arsenal. Un cazón, un conejito que ríe guasón, comiendo zanahoria. Un casé, derramalece el porno sin querer, y se acabó la historia. La solución a los problemas de un matrimonio, que te le paro y quiera por gorio. Ya podrá tener trabajo, si está de trabajo, y una cuenta en el hispano sin salir del dormitorio. En carnaval encuentro yo mi fantasía, y en el flamenco la juerga que me quita ni la pena. ¿Por qué no me traerlo un día? Con la guitarra, con el bombo y el compa que da cajón. Quiero gozar yo, yo quiero gozar. Una rumpita pa' rumbear, una rumpita pa' rumbear, una rumpita de carnaval. Hace tiempo tuvo fama un aceitunero que era de caín. Se sentían los meseros y los socialistas lloraban por él. ¿De quién son estos olivos? Lo decía la canción. ¿De quién será la tachoa y hasta la que trae el pimiento morrón? Hoy por fin se sabe de quién es el olivar, le duela a quien le duela. Ya no es de los garcía, pero los sonidos, el dueño tan dulcerá. Y así no va, que no se enteran los de Sevilla, con tantas hojas y tantas semillas. Y con el precio que tiene, hizo el fulano que lo besó de cerca cuando dice a Larguiñano. En carnaval encuentro yo mi fantasía y en el flamenco la juerga que me quita a mí la pena. ¿Por qué no me traerlo un día? Con la guitarra, con el bombo y el compa que da cajón. Quiero gozar yo, yo quiero gozar. Una rumpita pa' rumbear, una rumpita pa' rumbear, una rumpita de fernambar. Con rumba incluso... Amargo suena el flamenco que hizo de clavo en la galera y su quejío que es latimero, un martinete que forgarrea. Flamenco, que se convierte también en fiesta. Es Andalucía su santuiseña y el mundo que lo contempla. Flamenco, un buen nacido de nuestra tierra. Negoció tu cante y dejaba un ideal. En aquel café cantante se olvidaba del trenar. Seguía y lloraban, pues diversa fue tu suerte. Despacio la guitarra y otra rima que florece. Sobreviví el trabajo de una mujer en la gloria para siempre. Andalucía, que para siempre. Y los cantes de ida y vueltas, aquí son quien recibió. Mi flamenco no es de flambe, ni mi fila de tonío. Y el vuelo de tuve en agua sigue dando el calo frío. Y el vuelo de tuve en agua. Y el vuelo de tuve en agua. Su cara de guía de ti el carnaval, en elЦuyma no es un bumba tan cierto. En un escenario se sube cantando, te vas a tuerte en el depa. Toma la guía de ti el carnaval, en el�uyma no es un bumba tan cierto. Escribe una letra cualquier escribido, canta por todo hombre que empece el baila. Y para siempre pa' que te ama. Y para aquí para aquí para un barco. Tan alajuço es cambiando razón. ¡Atra vamos! ¡Arranca! Seguimos votando por el reloj, ella es mi fan de cierro, yo este tipo también me lo pongo. Seguimos votando por el reloj, cantando en mi palo, y por todas las razas de este monstruo, todo junto en el ensayo, seguimos votando por el reloj. Mi salvación es vivir con tu cante, mi perdición es morirme siendo herrante. ¿A dónde irán Lolaí, Rafael, a Salamanca y Aere, a Salamanca y Aere? Son como dos sombras, pero tan cercanas, son dos gitanitos, en la gracia larga. En el cenario tu flor, la más bella, del faraón y en tu sangre morena, canta una sandra quebrando la voz, y un vino amargo sin rencor, y un vino amargo sin rencor. Ya se van los marineros, de cualquier forma ya se van pa' la mar, ya se van pa' la mar. Y mirando maricieros, de cualquier forma ya a jugarse o nada. Y como tú, navega entre tinieblas, y como tú, lo que nunca se arregla. Y en el sur somos así, un ratito con el cante, y otro rato pa' sufrir. Y un ratito con el cante, y otro rato pa' sufrir. Y un pasito a paso el popurrín, ya llega su fin, le trato al flamenco que hay en mí. Y a la tierra donde yo nací, son raíces de Andalucía. Y con otra tonal, yo lo gano todo siendo así. A la querida la quiero más, que bonito suena en una comparsa, su sabor requiebra la noche y el alma. Viva Andalucía y en su soberano, donde aquí se rinden mayoritano. Cántame, compadre, 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 que mi fiesta es la que a mí me va. Pero báilame, con la roquita más, que mi fiesta es siempre el canabá. Pero báilame, con la roquita más, que mi fiesta es siempre el cante. Y a la que marzo con mi cante, para mi tierra natal, vente te cae a la orilla, ven señorita del mar. Soy de la calle Matadero, y no sé de fantasía, por mis alegrías muero. Barrio de Santa María, son los ganitanos que al cantar, no te ganas pena el carnaval. Que son dos mares por testigo, vente por aquí, si sigues queriendo a mi tierra. Vente por aquí, marcando tipo, 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 tipo. Vente por aquí, dije así, y me ocurrí, compadre. Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí, porque tú sabes que aquí tú no puedes vivir. Con un sabor popular, vente por aquí, y por tus bellas mujeres, vente por aquí. Yo no quiero perjuvencia, en la que tú me ofreces. Pero oye, se le pide este flamenco, que este compadre yo lo siento, yo lo siento. Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí, porque tú sabes que aquí tú no puedes vivir. Muy bien, con muchísimos aplausos Finaliza el papurrí de estos jóvenes flamencos Una agrupación de Algeciras que ha gustado mucho al público El patio de butacas En parte puesto en pie Y quizás han lucido sobre todo su repertorio en el papurrí Donde hemos visto como han elegido unas músicas muy actuales Quizás con bastante originalidad Y en definitiva como les decíamos Ha gustado mucho al público esta comparsa de Algeciras Vamos a hablar con uno de los componentes que lleva al cajón ¿Qué tal? Bien, bien Bueno pues esto ya ve como salimos todos aquí asfixiados y perdidos Yo soy el chivata para que me escuse aquí en Algeciras Y vamos, hemos salido todos muy contentos Hemos dado todo lo que hemos podido ahí A partir de la pana a disfrutar nosotros Que disfruten de mi Cádiz y toda Algeciras Con nosotros, vamos Y todo el campo de libertad Y Andalucía Cuando preparáis vosotros vuestra agrupación ¿En qué estáis pensando? ¿En Cádiz? ¿En El Falla? ¿En Algeciras? Bueno, nosotros pensamos naturalmente en disfrutar En Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios En Cádiz y en todo lo que vayamos Vamos a disfrutar y a dejar el papel yo bien alto Bueno, esta noche se sabrá si volvéis otra vez Vamos, si nos volvemos este año Volveremos el año que viene Por eso no hay que vamos a hacer Si nos volvemos este año El año que viene vamos a venir otra vez Eso por supuesto, vamos Gracias Vale, hasta luego ¡Hola Cádiz! Comprendo La familia me acompaña Para que libres tu vida Con sus palmas Comprendo Que una comparsa provincial Y así kilómetros de aquí Comprendo Que tiremos la toalla Pero que sepa y entienda Que nos luchamos en vano Y aunque critiques la tierra Siempre seré capitano Y te diré como el refrán Si quiere bien te hará llorar Y si mi letra alguna vez te desespera Te tomas a mi cuenta Lo que no caso Que en media hora Con un río Hay un tentempié Y un tentempié En el ambibú Se pasa volando El primero de los pasodobles De esta comparsa En la droga y el alcohol Busca la colocación Tacoente El futuro que más da Ya mañana Dios dirá Viva el presente Entre litronas y poros Se pone niño y niña Hasta el gorro Son zombies A los que vemos por ahí Dando tiones de así Cuatro mendigos Castigo Que ya se murió tu amigo Y no llego a los veinte Los veinte Y el que tenga en su casa Esta tragedia Ya no sé ni qué decirle Y si mi letra le sirve Para mitigar su pena Entonces me daremos satisfacción Si dejan de llorar Las madres buenas Y aunque sea una simpleza Todo lo que estoy diciendo Quieres sin más tu persona Y no te tengas de precio Y si navegas por ahí Que no te tengan que decir Pobre payaso Pobre loco Pobre preso Enfrentate a la vida Con dos cojones Y si te drogas No hay mejor moda Que un buen café Que un buen café Con una bandeja De borbolones De nuevo oíamos Paso doble Esta letra Que bonita está la tele Y que fácil Lo nace Si repiten los debates Pa' que te enteres De la transición Dos anuncios Una gozada Aunque poco es la verdad Y conozco sin dinero Y conozco del extranjero Hasta Canadá Que emoción Que a mi Sevilla Tanto del cupón Que tipo que locuencia Y si usted Con la bombona No se lleva bien Con este teletienda Y lo mejor Es que las compras Se hagan de barde Con el invento Del telecabre Y mi prima Mari Pepa Que mujer tibre Quiere que le mande Un novio Novedades increíbles En carnaval Encuentro yo Mi fantasía Y en el flamenco La juerga Que me quita A mí la pena ¿Por qué No mezclarlo un día? Con la guitarra Con el bombo Y el copa Queda el cajón Quiero gozar yo Yo quiero gozar Una rumbita Parrumpea Una rumbita Parrumpea Una rumbita De carnaval El café de Pucheret De esa barra Es chupete Y es tradicional El emprego Es superable Pero se deviene Toda la carga atrás El que da la maquinita Puede ser la solución Pero si no sale el vaso Te acuerdas del dueño Y toda su nación Y por fin Hay uno nuevo Que saborea Se bebe hasta un caracá Yo no sé Si es de la idea Pues con el machín Parece una maraca Y digo yo Hoy le invento Que tengo un buen amor No le hará falta Si quiero un termón Y hasta veo una parejita Tanto una bata Que le dio tan fuerte Que salió café con nata En carnaval Encuentro yo Mi fantasía Y en el flamenco La huelga Que me quita A mí las penas Porque no mezclarlo un día Con la guitarra Con el bombo Y el copa Queda el cajón Quiero gozar yo Yo quiero gozar Una lumbita palumpea Una lumbita palumpea Una lumbita de carnaval Pues ahí teníamos esos cumples Yo creo que teniendo Cali pesa una harta Sobre todo el carnaval Y es el dios Que te enseñan el catón Y te explican la lesión El cuantos y cómo Y el que quiera doctorarse Tiene aquí que remangarse Y no hay modo De olvidar De cualquier trato De tu amor De que te pongas Tonto rojo Un periodista De un premio No es un ataque De la vida Ni se hace rico Nadie Hay nadie Que dura Las lesiones Muchos años Que nadie se llama Engaño Aunque se salga Llorando Y largando Val del falla Que siempre hay que llegar En tan humilde Decirle a tu vagenio Sufre y calla Que hay que cantar Por derecho Y que gusta En tu coprilla Se llega viejo aprendiendo Pregúntaselo a Fretilla Ser de provincia o capital En tu saber Lo mismo da La biblioteca El carnaval Nunca se cierra Y cuando la tacita Te llama Sabes Vienes con tiempo Dices Se puede Y sabidá Puertas de tierra Que es la que tiene Siempre la llave Pues ahí estaba No solo es Eso es Aquí estoy con mi compad A cantarla a mi ciudad Con carnavales La que vende La que vende más su piel Y reparte por doquier Tantos caudales La que tiene un bello puerto Pero ser un monumento Por sus calles La misma Que yo critico Sin cesar Porque me duele Una jata Que esté perdiendo Su serio Con el paso De los tiempos Por su Desarrollismo Salvaje La misma Soñadora Y marinera Que aunque tuviese Su pena Respiraba Cortesía Señorío Y buen ambiente La misma Que a la voz Del padre Flores La hicieron Especial Y diferente La que por suerte O desgracia Hizo sola Y sin ayuda Cambió Barracas Por casa Y puertas Por drogadura La que Cusaba Que llamó Del capacero En su pregón La del barquito Y el contrabando Aquella Que reía Con el espanto Hoy gente rara Rompe su imagen Y tiquidad Y ni en la madre Que hace ya tiempo Yo quise tanto Tengo un primo Que es palmero Y tengo otro primo Que tiene un pasar Y mi prima La remedio Que con cinco duros Saca la especial Y mi primo Todo lo jura Que de un pueblo De Jaé Y te pela un burro blanco Y saca una sebra Con pasos a nivel El Joaquín Que fue conleta La guardia civil Y destina a Valencia El ramo Que es tartagoso Y el del color Hay que se afila A ver La remanda Que le da mano Un buen futuro Aunque su casa No tenga un duro Pero el más primo Que tengo Que es el canelo Que le besa Santo Acacio Porque quiere tres currelos En carnaval Encuentro yo Mi fantasía Y en el flamenco La juerga Que me quita A mí la pena Porque No mezclas lombillas Con la guitarra Con el bombo Y el compa Que da el cajón Quiero gozar Yo Yo quiero gozar Una rombita Una rombita Parrumpea Una rombita Parrumpea Una rombita De carnaval En la virgen de la cueva La canción de moda Por este rincón Y además del muso El niño Dicen que la canta Con federación Como siga la sequía Cuando llegue navidad Los pequeños irán de agua Lo mismo que el calvo Que se va a peinar Por favor Abre la llave Pedro del tiro Y llena los veneros Que si no Se acordarán de ti Desde el cumple Hasta los fontaneros Esto es el fin Para la flora Para la flora Para el fabricante De cantiplora Y el que vende Infermeable Azul de España Está lanzando de menos Hasta la de Carabaña En carnaval Encuentro yo Mi fantasía Y en el flamen Con la cuelga Que me quita A mí la pena Porque No mezclas lombillas Con la guitarra Con el pombolleto Pa' quedar cajón Quiero gozar yo Yo quiero gozar Una rumbita pa' rumbar Una rumbita pa' rumbar Una rumbita de carnaval